Señor Miguel Ángel Vidal, cura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, si así lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda.